Ahora estoy absolutamente intrigada y seguramente que ustedes en casa también todos nosotros pensando cómo se viene este fin de semana largo en materia climática porque claro que influye en las decisiones que vamos a tomar en familia si salimos, si viajamos, si nos quedamos, si lavamos la ropa, ¿qué hacemos? Sí, aparte están épocas de recepciones, despedidas de año, ¿qué va a pasar? ¿Preparamos el vestido, el zapato? ¿Qué nos ponemos? Realmente es complicado, ¿no? ¿Qué calzado usamos? Claro, el calzado usamos, qué vaquero nos ponemos, qué vaquero nos ponemos. Momentito, momentito. Bueno, la verdad es que los chicos y un equipo de Chaco TV visitó el APA para hablar con Hugo Rorman de Estudios Hídricos del APA justamente para que nos cuente cómo va a estar el clima en los próximos días. Yo chusmeando un poquito, chusmeando así se dice, en los próximos 20 días hay pronósticos de hasta y hasta para el día jueves, viernes y sábado. Tenemos una semana completa de lluvia, así que nos espera con un porcentaje elevado. Hoy, por ejemplo, 100% de probabilidad de lluvia. Mañana, 90%. El día jueves también, 90%. Así que, bueno. Pero de esto nos habla mejor el señor Hugo Rorman, que en esta nota lo vemos. Tanto el Servicio Meteorológico Nacional como el Servicio de Alerta Hidrometeorológico del APA han confirmado que a partir de mañana va a comenzar una serie de tormentas, especialmente en el sector sudoeste de la provincia, que se van a ir trasladando y hacia el resto de la provincia para miércoles y jueves. El viernes está prevista bastante lluvia, abundante lluvia, en prácticamente toda la provincia, con alguna probabilidad todavía el viernes de que exista esa situación. Con lo cual, a partir de mañana y durante dos o tres días vamos a tener ese panorama sobre todo el territorio de la provincia. Podría llegar a mejorar el viernes, teniendo en cuenta que es un fin de semana muy especial porque es el último fin de largo que se va a tener en el año. Va a empezar con lluvia y la precisión de la mejora sospecho que la vamos a tener entre mañana martes y el miércoles. La precisión del pronóstico tiene un horizonte de cuatro días. Por lo tanto, hoy lunes hasta el viernes ya lo que alcanzamos a ver es que se visualiza que mejora, pero vamos a tener mayor exactitud en ese pronóstico entre mañana martes y el miércoles. ¿Será abundante la caída de agua en los próximos días? En líneas generales estiman entre miércoles y 50 para ambos días valores alrededor de los 50 milímetros, con lo cual si en el mismo lugar se repite, estamos hablando de 100, pero eso se va a confirmar mañana cuando ya se tenga precisión de que ese fenómeno se desarrolle desde el sudoeste de la provincia. Y en las últimas horas se ha emitido una alerta, más exactamente a las 6 de la mañana, alerta por tormentas fuertes para las zonas de Chaco, Formosa, Centro y Este de Jujuy, Centro y Este de Salta, Santiago del Estero, lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. Recuerden que la nota se la hizo ayer con el señor Hugo Rorman. El pronóstico, mejor dicho, el Servicio Meteorológico Nacional indica que para este martes por la tarde-noche, nubosidad variable, baja probabilidad de tormentas, pero sí lluvia, ¿no? No hay tormentas, pero sí lluvia, vientos leves del sector este con una máxima de 34 grados. Mañana miércoles mínima de 20, máxima de 32 con lluvias y tormentas. Lo mismo el jueves, temperatura un poquito más baja, la máxima desciende a 24 grados, lluvias y tormentas y el día viernes sube la máxima nuevamente con 27. Lluvias y tormentas prevista para los próximos días. Así que agua, agua y más agua para los días venideros en la provincia. Exactamente, por lo menos aquí en Resistencia. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Lo vamos a tener en cuenta, por supuesto, porque también esto influye mucho en nuestra organización familiar.